Amigo cantinero, sirva otra copa a llenar Hoy quiero emborracharme para no pensar en ella Lo traigo destrozado, el corazón echó pedazos El tirata me ha dejado de cambio por otro hombre Sin importarle mi amor Hoy quiero emborracharme ya para no pensar en ella Con cada copa de licor quiero ahogar mi pena Yo ya no quiero insistir, ya nunca más volver a verla Su pecado atende un precio cuando todo haya acabado Y venga a pedirme perdón Amigo cantinero, sirva otra copa llena Hoy quiero emborracharme para no pensar en ella Lo traigo destrozado, el corazón echó pedazos El tirata me ha dejado de cambio por otro hombre Sin importarle mi amor Hoy quiero emborracharme ya para no pensar en ella Con cada copa de licor quiero ahogar mi pena Yo ya no quiero insistir, ya nunca más volver a verla Su pecado atende un precio cuando todo haya acabado Y venga a pedirme perdón Con cada copa de licor quiero ahogar mi pena Y venga a pedirme perdón 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 Gracias por ver el video